Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, ya hoy es domingo, ya tengo seis días de operada de mi histerectomía y la verdad no había podido grabarle más avance primero porque estaba esperando como muchos más días para compartir el progreso con ustedes y debo confesarles que el miércoles cuando grabé el último video yo ese día me sentía bien pensé que a partir de ese día las cosas iban a ir mejorando pero al parecer es como un retroceso porque al día siguiente es como que ya toda la anestesia se me había ido y fue terrible apenas hoy amanecí sin dolor es un dolor tolerable es como cuando tienes muchos gases y sientes muchos corrientazos por aquí por aquí a mí inicialmente no me dolía para nada el lado izquierdo y desde el miércoles en la noche me empezó a doler yo empecé a tratar de dormir de lado lamentablemente esta cirugía provoca mucho el insomnio y créanme que ha sido muy difícil para mí lograr dormir como yo estoy acostumbrada a dormir no soy una persona ya les he dicho que duerme mucho pero no he podido lograrlo como debería la espalda duele todo es tolerable pero obviamente me tomo el ibuprofén a veces el oxicodone para relajarme un poco y aunque sí me relaja pues no me da sueño cualquiera pudiera pensar que sí que me drogo y me duermo y relajo no me relajo en cuanto al dolor pero no duermo por eso es mi cara así toda bueno hoy amaneció un poco este rosado mis cachetes en todas las mañanas y en las noches me baño por esto de los sofocones que les digo que me dan y creo que el de la mañana es mucho mejor porque uno como que se reconforta hoy ya me quité la pijama porque bueno viene a visitarme una amiga muy especial y aquí estoy ahorita solamente me voy a medio secar el cabello y voy a bajar para desayunar con ella que va a traer algo para compartir este y si la verdad uy no lo seguiré diciendo prefiero 30 abdominoplastia que una histerectomía guau no no hallo ni cómo sentarme ni cómo ponerme me enfado estar todo el día en la cama bajo camino salgo al porchecito de aquí de mi comunidad me siento en el patio un sillón que tengo allí pero pero no 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 el problema es esto que cuando uno es activo uno no puede estar sin hacer nada entonces sentarme en la computadora me fastidia estar sentada en la cama mucho rato me fastidia hay que les puedo decir cuando hago así que respiro siento lo que les digo el dolor por aquí les voy a dejar una fotito de cómo amaneció ya mi panza es muchísimo muchísimo más desinflamada pues yo me había quitado ya las gasas el día miércoles cuando me bañé por primera vez después de la cirugía se ve bien o si pueden notar es aquí encima en el área del ombligo es donde está un poquito siento como una una bolita porque bueno la doctora por allí introdujo lo que fue la cámara y todos esos malestares que siento es porque ya les había dicho que ellos una vez que introducen los aparatos empiezan como escarbar y bueno todo eso se ha estado despertando y no ha sido fácil yo tomo mucho líquido por lo tanto yo vengo al baño muy seguido a orinar y orinar porque eso es bueno ya se me quitó el estreñimiento y ya me regulé gracias a dios porque bueno aparte me mandan medicamentos que se compra sin recetas para las personas que sufrimos de estreñimiento y me ha funcionado así que bueno voy a compartirle un ratito de lo que será mi día de hoy y nada yo espero que la pase bien espero que hoy pueda dormir porque como no dormir nada en toda la noche me acosté así que dije voy a dormir como a las diez y media eran las cinco y yo estaba escuchando música para dormir y esa me relajó un poquito una música demasiado bella que yo sentía como unas conexiones eléctricas en mi cerebro y de alguna manera me fui relajando y creo que sí pestañe pero serían 15 20 minutos entonces estoy cansada mi cerebro está cansado yo espero que después que almuerce me pueda echar un sueñito y no dormir tanto para que en la noche otra vez no venga el insomnio disculpen mi fachada pues me han visto en en fachadas peores y bueno ahora me voy a medio arreglar el cabello para bajar y esperar a mi amiga para desayunar mi amiga es venezolana desde barquisimeto y fue mi primera amiga que conocí aquí en california en san francisco hace 14 años ya yo tenía dos años viviendo aquí y bueno a ver si más tarde le digo a ella que les contemos la historia de cómo nos conocimos y desde entonces hemos hecho muy buena amistad su esposo es chino entonces ella está muy conectada muy familiarizada con la gastronomía china de hecho su esposo prepara unas cosas y las vende en su página web que se llaman las don't clean don't clean chinas este y son muy ricas el día de hoy me va a traer porque sabe que nos gusta unos panecitos que en inglés le dicen barbecue pork bomb son unos panecitos rellenos de puerco otro es como de carne pero es como dulce pero son una exquisita entonces como ya sabe que nos gusta ella vive en un vecindario donde hay muchos asiáticos que no es en el barrio chino de san francisco y y bueno ella baja y los compras allí muy cerquita de casa así que me voy a arreglar el cabello y voy a bajar a esperar a mi amiga vamos a jugar juegos de mesa nosotros compramos un rom y que no lo sé jugar pero bueno vamos a jugar y ella me dijo que también iba a traer otro para distraer en realidad viene como unas tres horitas porque después se tiene que ir no le gusta andar manejando solo afuera de san francisco así que bueno nos vemos en un ratito yo me voy a arreglar este cabello ya ustedes saben ah un De las piñitas de Venezuela ¿Y este? ¿También? Este es el mismo, tres de dos son muy bienes ¿Y este? Es diferente Este es de coco y este tiene taro por dentro ¿Qué es eso? Es como un humo dulce, un humo chino Yo me comí el de puerco, está rico A Rubán le gustan calientitos Estaban calientitos, pero de la... Este, la ruta que dijiste, ¿verdad? Ajá, entonces tú tienes esta rosada Exacto Tú puedes poner estas dos y vuelve a ver la ronda No, 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 tienes que tener apuro las tres Otomo, otomo, carta, prospecta Ya que nadie está mirando la televisión No, pero la pongo ya ahí Quiero escuchar los amigos invisibles ¿Amigos invisibles? Yo te la pongo en YouTube Dale pues Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Bueno, miren, pequeño de guayaba Pequeño de queso Que es el tradicional venezolano Alita de pollo Aquí estamos comiendo humo Pizza Esa, la historia Ya yo terminé Pero primera vez Estaba como renuente A probar, pero sí Es como que estuviera comiendo churro Por lo dulce Porque el pequeño Uno está acostumbrado a que es puro salado Buenos días, buenos días Ay, mi gente Disculpenme la fascia Pero les cuento que bueno Ayer tuve que tomarme unas melatoninas Para poder dormir bien Y son ya las nueve de la mañana Y yo apenas me estoy levantando No me llevo marido desayuno al cuarto antes de irse Así que bueno Me voy a hacer algo rapidito Acompáñenme Me voy a hacer una super quesadilla Y un cafecito Está super nublado hoy Miren Qué fríazo está haciendo No quiero ni vestirme Me voy a acostar aquí en el Me voy a acostar aquí en el cuarto de mi hermana En el garaje Déjenme ver si está presentable Sí Les voy a enseñar mi garaje Que es donde yo acostumbro a estar haciendo mis Manualidades en mis videos Pero pues ahorita no está apto para ello Tengo todo recogido Pero aquí es muy calientito Y entonces bueno Tengo este televisor grandote Me voy a robar su cama El día de hoy Porque aquí está calientito Y si da calor Tengo un ventilador aquí Y si hace frío Tengo una calefacción por allá atrás Así que ¡Ay! Voy a Hacerme un café como les dije Y una quesadilla Porque tengo hambre Hambre Así que vámonos Mi desayuno de hoy Una quesadilla Tres pequeñitos y medio Que quedaron de ayer Que hizo mi hermana Esta gran ensaladota de frutas Que me encanta Que son Mora Blueberry Papaya Queso Corage Y miel Y un cafecito con leche Así que desayuno Y nos vemos al rato Para este video Les quería compartir Todas las cosas Que me dieron Cuando me dieron de alta En el hospital Me dieron esta bolsa En esta bolsa Hay unas bolsas de hielo Y bueno Con agua ¿Verdad? Ya yo se las quité Me dieron Estas toallitas Para limpiarme En el caso De que mis heridas De la panza No sé O creo que también Como que para Bañarme Si quería hacerlo El primer día En fin Me dieron dos Botecitos de estos Para las náuseas Vómito En el caso Que se me presentara En el trayecto Del hospital A la casa Me dieron Toallas sanitarias Porque ustedes saben Que uno queda sangrando Muy leve Pero queda Me dieron Panties de papel Me dieron Ya mis medicinas Las habían recogido En la farmacia Y me las dieron Básicamente Me dieron Hierro Que es importante Tomar Yo tomo Tres veces al día Una pastilla Después de cada comida Esta para las náuseas No me las tomé Estas son Para El dolor En caso De que lo necesite Que es el Tailen O acetaminofén Esto es Ibuprofen Si me lo he tomado Para calmarme Un poquito Cuando me ha dado El dolor El dolor Este es el Medicamento Que se compra Sin receta médica Es muy económico Además Para ir al baño Y evitar el estreñimiento Y de igual manera Me dieron Este también En caso de que Las pastillas No me hicieran efecto Este es un Polvos Se llama Glicolax Es para Destapar Los intestinos Me dieron También Estas tres Cajitas De Servilletas Y además En otra Bolsa De esta Me dieron Como Seis Juguitos De estos Pequeñitos Que tienen ya El popotito De pera Me dieron Muchas galletas Cracker Mi hermana Se quedó Sorprendida Y dice Todo esto Te lo dieron Y le dije Si Todo eso Se lo dan A uno Cuando sale De alta Del hospital Bueno Yo no estuve Hospitalizada Pero bueno Todo eso Me correspondía Que me lo dieron Para traérmelo A la casa Igualmente No les nombré Lo que es El medicamento Para Cuando el dolor Es muy excesivo Es Una droga Entonces Me la he tomado Como Tres veces Estos siete días Que hoy Cumplo De operada Porque Me quitan El dolor Pero realmente No me dan Sueño Me causa Mucha Atención Eso Porque antes Antes Cuando yo Tomaba ese medicamento Que me lo enviaban Por mis dolores Severos De espalda Ese medicamento Me tumbaba Pero en realidad Bueno Si Si me relaja Un poco Les cuento Que para lo Del insomnio Anoche Finalmente Anoche No Les miento Ayer en la tarde Después que se fue Mi amiga Pues yo Estaba muy cansada Y dije No es posible Que yo no tenga sueño Era como que Tenía sueño Pero no me podía dormir Entonces Mi hermana Me regaló De Sus pastillas Dos melatoninas Wow Yo sé Que es la melatonina Pero como que Estaba tratando De agarrar el sueño Naturalmente Pero si Me las tomé Y no supe Cuando me dormí Pero era muy temprano En realidad Dormí como De 4 A 8 Bastante Obviamente Que ya Más tarde A la hora De dormir No podía dormir Y pues no me quería Tomar Otra vez Esas pastillas Así que Le intenté Y muy incómodo Mi gente Muy incómodo Este insomnio Que provoca Esta cirugía Total Que como A las 3 De la mañana Dije No Me voy a tomar Yo tengo En mis medicinas Tengo otras pastillas Que ayudan A dormir Y la verdad Y la verdad Me la tomé Eran casi Las 4 Hasta esta mañana Las 8 Que me desperté Así que amanecí Todavía con sueño No es que no saben Está todo gris Afuera No quisiera ni quitarme Esta bata De baño Me iba a quedar Allá abajo En el garaje Pero decidí subir Porque me acordé Que para cerrar el video Pues les quería mostrar Todo esto Que me dieron En el hospital Así que oficialmente Voy a cerrar el video Ya tengo hoy Una semana De operada Efectivamente Me operaron El pasado lunes 19 de julio Y bueno Afortunadamente Como les pude Comentar Y compartir Ayer y hoy He amanecido Mucho mejor Hoy lo que tengo Es sueño Pero bueno Estoy bien Yo creo que ahora Si de ahora en adelante Me voy a sentir Mucho mejor Y bueno De mi De esterectomía Irán a saber Una semana Más adelante Voy O estoy Tratando de grabar Otros videitos Para no aburrirlos Con esto De la esterectomía Porque la verdad Es que tengo que buscar Qué hacer En estas seis semanas Pero si Ayer les comenté Que les tenía Un videito Por ahí Bueno Yo voy a seguir Compartiendo Les videos De temas diferentes Y ya al final Cuando se cierre Este ciclo De la esterectomía En seis semanas Pues ya Sabrán de mi salud Así que nos vemos Al ratito Hasta la vista No olviden Suscribirse a mi canal Ya solo me faltan 76 suscriptores Ay Qué emoción Qué emoción Ya compré Mis globos De los mil Así que Vamos a celebrar Todos juntos Cuando llegue A mil suscriptores Me voy a bañar A arreglar Porque parezco Una loca Bye Se les quiere un montón Bye Bye Y la mentir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.